Nosotros ajustamos en las estaciones de su... Mada, si ocupamos caja muni No dame plata, yo... Mada, salve, una bala, me voy a lucharle con Franco a hacer mada, güey A hacer mada Mada, voy a ir a comprar caja muni Mada, me lo eché con el Franco, güey No, 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 ya se, ya se No, vale pito, vale pito